Cuando vemos la primera escena del laberinto del fauno, solo se nos viene a la mente una sola cosa, que esta será una película diferente. Y cuando digo diferente, me refiero a que será una película profunda que sobresale de los típicos argumentos de otras cintas, usando la fantasía de los cuentos de hadas para irónicamente graficar la realidad. Y aunque Guillermo del Toro nos introduce en su película con el final, esto es precisamente lo que nos atrapa. A medida que transcurre la historia, todo se complementa como un hilo de narración perfecto que hace referencia a un buen guión y a una magnífica ejecución de ese guión. Y a pesar de haber visto esta película en varias ocasiones, para entenderla y disfrutarla mejor, debemos analizar los elementos que la convirtieron en la obra maestra de Guillermo del Toro. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... Lo que nunca supiste de El laberinto del fauno. Quienes vimos esta película seguramente coincidamos en que es una de las mejores que hemos visto, la cual podemos ver más de una vez sin cansarnos. Esta película, estrenada en el 2006, se transformó en un ícono del cine de fantasía, y no es para nada fácil olvidarse de ella. A todos nos impactó la historia de Ofelia, una niña con una vida totalmente llena de tragedias, en medio de una situación tensa que vivía en aquel momento la España franquista. Logró encontrar la esperanza de un mundo mejor a través de la magia y la fantasía. Para comprender mejor esta película, primero tenemos que adentrarnos en ella y hablar sobre los cuentos de hadas. A todos se nos viene el nombre de Disney cuando pensamos en cuentos de hadas. Y no es casualidad, pues Disney desde los años 30 se ganó esa fama produciendo su primer largometraje animado llamado Blancanieves y los Siete Enanitos. Después, en los años 50, haría más películas de cuentos de hadas como La Cenicienta y La Bella Durmiente. Sin embargo, estas historias no eran originales de Disney ya que fueron basadas en relatos folclóricos de dominio público popularizados por los hermanos Grimm y Charles Perrault en el siglo XVII, XVIII y comienzos del XIX. Disney lo que haría es adaptar estas historias y llevarlas al cine. Un medio que en aquel entonces era todavía muy joven, pero lo logró y de una manera sutil, poniendo una apertura de un libro al comienzo de sus películas. Estas historias forjarían la moralidad del siglo XIX y XX, con la premisa central de que la princesa siempre será salvada por su príncipe azul y vivirían felices para siempre. Pero con el pasar de los años, los cuentos de hadas quedaron obsoletos y su sistema anticuado, por lo que películas como Shrek cambiaron el sentido de estos cuentos parodiando y narrándolos de una manera distinta, poniendo a un antihéroe como el ogro llamado Shrek como protagonista de la historia, de igual manera, Disney en los últimos años ha tratado de darle otro enfoque a los cuentos de hadas, contando su historia desde otra perspectiva como la de los villanos. Pero lo que hace Guillermo del Toro en El laberinto del fauno es algo muy distinto. Él toma varios elementos para construir su propio cuento, donde la fantasía y la realidad se unen complementándose una de la otra. Del Toro rompe muchas reglas del cuento clásico de Disney y hace totalmente lo contrario. Nos plantea una realidad mucho más triste y cruel, donde hay una guerra, injusticia y tiranía. Esto da una motivación y un punto de giro para que el personaje principal, Ofelia, a pesar de su entorno, sueñe con un mundo donde no hay dolor ni llanto, ni enfermedad, ni guerras, ni ningún tipo de sufrimiento. Ya desde el comienzo de su película, Del Toro nos lo pone difícil, mostrándonos una niña tirada en el suelo, agonizando y sangrándole la nariz. Y para complicarlo aún más, el director juega con el tiempo y lo retrocede, mostrando esta escena en reversa, hasta que la cámara entra en la pupila de la niña. Pero Del Toro sabe bien lo que hace, necesita abrir el arco narrativo de su película desde el final, para poderlo cerrar después de una manera magistral. Al igual que el músico, que sabe cómo terminará su pieza musical, pero aún más importante, sabe cómo empieza. La estructura narrativa clásica que se ha usado tantos años para contar una historia es introducción, desarrollo y desenlace. Del Toro la desafía, empezando el primer acto de su película por el final, transformando la estructura lineal en circular. Y aunque no todas las historias pueden ser contadas de la misma manera, El Laberinto del Fauno tenía que ser contada así, para llegar a ser lo que es, una gran película. Se nutre de elementos históricos y culturales. Lo increíble de esta película es que muestra referencias a la historia, el arte y la cultura, exponiendo realidades que chocan entre sí, pero que llevan un mismo significado, que es la de un mundo malvado y cruel. Una de las más conocidas y elogiadas es la del hombre pálido, que significa el autoritarismo de la dictadura franquista, que no quiere que las nuevas generaciones lleguen al poder, mostrándonos cómo esta terrible criatura se comía a los niños, haciendo una alegoría también al cuadro del español Francisco de Goya, pintado en 1823, donde el titán Crono se comía a sus hijos para evitar que lo reemplacen en el poder. Hay otra escena donde podemos ver al clasista Capitán Vidal sentado en el mismo sitio de la mesa que el hombre pálido, y en un banquete similar. Esto demuestra de una manera simbólica lo cruel que era el fascismo en España en los años 40, que no permitía que los jóvenes lleguen a gobernar. Los zapatos es otra de las referencias importantes de la película, pues cuando vemos en la escena del hombre pálido la montaña de zapatos apilados en un rincón, es una alegoría a los campos de concentración nazi donde también hubo mucho sufrimiento, dolor y vidas arrebatadas. También cuando Ofelia retorna al otro mundo, podemos ver que sus zapatos son rojos, que es una clara referencia a El Mago de Oz, confirmando una vez más la fantasía de este filme. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. Fantasía, criaturas mágicas y un cuento de hadas en medio de una guerra. Para colmo, Del Toro se atreve a poner un cuento de fantasía en medio de una cruel guerra fascista. Pues, aunque suene irónico, el director utiliza la fantasía de los cuentos de hadas para contar una cruda realidad histórica como lo fue la guerra civil española. Pues la película toma significado por sí misma contando la historia de la pequeña Ofelia y su madre Carmen, cuando se van a vivir con el cruel Capitán Vidal cinco años después de la guerra civil española. El padre biológico de Ofelia fue un sastre que se perdió al empezar la guerra. La nueva figura paterna de Ofelia será el despiadado Capitán Vidal, quien solo tiene un objetivo, erradicar todo grupo de rebelión o resistencia que haya quedado de la guerra y aguardar hasta que nazca su preciado hijo. Vidal es un militar fascista muy conservador quien tiene una extraña obsesión con el tiempo, pues el tiempo o Cronos es algo muy importante para del toro, tanto así que su ópera prima se tituló Cronos, y en el laberinto del fauno no es la excepción. La importancia del tiempo se refleja a través del personaje de Vidal, quien lleva a todos lados el reloj de su padre quien murió en batalla, y al temer que se descomponga y no pueda darle la hora exacta, vive dándole un constante mantenimiento. Mientras todo esto sucede, Ofelia se encuentra viviendo una aventura mágica que empezó al encontrarse con un hada en medio del bosque, y después continuó encontrándose con un fauno dentro de un viejo laberinto, quien le explicaría que ella es una princesa de otro mundo. En este punto la historia se desglosa en dos subtramas paralelas, por un lado el drama político y por el otro la aventura mágica de Ofelia, que según el fauno deberá superar varias pruebas antes de convertirse en princesa, por lo que al llegar a la última prueba, el final será algo totalmente inesperado, llevándonos hasta las lágrimas. Todas las criaturas mágicas que aparecen son esenciales para la historia de la película, y son de vital importancia para ambientar la trama, pues del toro no solo usa el espacio temporal que son los años 40 para darle ese toque inmortal y místico a su filme, sino también usa criaturas fantásticas que nos asombran por lo bien estructuradas que están, pues desde las hadas que guían a Ofelia, el fauno cascarrabias, el sapo que contamina el gran árbol, la mandrágora, la planta que soñaba con ser humana, y el hombre pálido que representa la maldad y el autoritarismo, son piezas de un gran rompecabezas que calzan a la perfección, elevando la historia a otro nivel, dándole un toque de inmortalidad. La genialidad de Del Toro En esta película, Del Toro usa todos sus recursos narrativos y su gusto por la fantasía y el realismo mágico, pues no solo hace un casting de actores excepcional, sino que los escenarios, las locaciones, la dirección de arte y fotografía son impecables. Y lo que termina de poner todas las piezas en su lugar es la banda sonora, pues desde la canción de cuna que le canta Mercedes a Ofelia, hasta el repertorio de orquesta sinfónica que suena en momentos importantes de la trama, nos transportan dentro de la historia, haciéndonos sentir lo que los personajes sienten en cada una de sus escenas, sobre todo de la niña Ofelia. Después, en una parte del desarrollo de la película, sucede algo grandioso e intencional por parte del escritor y guionista de esta historia, quien es el mismo Del Toro. Cuando Vidal encuentra una planta debajo de la cama de su esposa Carmen, se desencadena una serie de eventos que preparan el camino para el clímax de la película. Pero lo increíble es como estos sucesos vienen acompañados de algo tan significativo como lo son dos fuerzas que en ocasiones se contraponen, que son el personaje y su destino, que en la mayoría de las veces es labrado por el mismo personaje. La ironía es algo que Del Toro le gusta usar mucho en sus películas, pues al mismo tiempo que la mamá de Ofelia le dice que debe crecer y dejar de creer en cuentos de hadas, lanza la mandrágora a las llamas, pero es precisamente esa incredulidad en lo invisible lo que hace que ella misma labre su destino, provocando el parto de su bebé en ese instante y de una manera riesgosa. En Carmen podemos evidenciar a un adulto que ya ha perdido la fe y la esperanza en este mundo, debido a tanta maldad y a la cruda realidad que le ha tocado vivir. Ha perdido su niño interior, pues Ofelia puede ver lo que no se ve porque cree y tiene fe en lo sobrenatural, y no se deja llevar por prejuicios o por lo que los demás dicen. Lo que pasó después con Carmen ya muchos lo sabemos. Mientras esto sucedía, Vidal acababa de asesinar a su único doctor porque no le obedeció. El doctor Ferreiro se apiadó de un prisionero quitándole la vida para que ya no sufra más por las heridas que le había dejado Vidal, torturándolo para que hable. Asimismo, el capitán Vidal labra su propio destino quitándole la vida a su doctor, y pocos segundos después llegan a avisarle que su esposa se siente mal y el parto de su hijo está en riesgo. Todos estos eventos de causa y efecto funcionan tan bien que la historia toma vida propia y se dirige a donde tiene que dirigirse, a un trágico desenlace. El amor como el sacrificio perfecto A pesar de haber sido víctima de una historia la cual no eligió, Ofelia será capaz de sacrificarse por su hermanito sin importar que le cueste su propia vida. Y la gran recompensa que le ofrecía el fauno que era vivir eternamente como una princesa dentro de un mundo fantástico. Sin saberlo, Ofelia al tomar su decisión activa algo muy poderoso que se llama amor. Ese amor que da sin esperar algo a cambio. Ese mismo amor que sintió la mamá de Harry Potter al sacrificarse por él dejándolo inmune ante los ataques de Voldemort. Ese amor por el que Mufasa arriesgó su propia vida por su hijo Simba. Ese mismo amor que movió al señor Fredrickson a hacer un viaje a las cataratas del paraíso para cumplir el sueño de su amada. Y así hay una lista interminable de películas que contienen hazañas que se hicieron por un sacrificio de amor. El sacrificio es claramente una alegoría cristiana, ya que el personaje se sacrifica para salvar a alguien más. Pero esta historia ya se había contado miles de años atrás y está en la Biblia, donde se narra que el mayor sacrificio que se hizo alguna vez fue el de Jesús por la humanidad. Pues aunque Hollywood utilizó este concepto como un eje central en las historias de algunas de sus películas, lo cierto es que fue extraído de las sagradas escrituras. En este caso, Ofelia para entrar al plano sobrenatural tiene que sacrificarse, siendo este sacrificio tan puro que lleva la historia del filme más allá de lo imaginable. Lamentablemente la realidad muchas veces supera a la ficción y Ofelia es asesinada. A pesar de la fantasía, lo mágica y poética que puede hacer esta historia, Del Toro nos muestra la muerte del personaje principal. Y aunque suena a un final triste, es el final que la pequeña Ofelia decidió contar, siendo esta la única forma en que completaría su misión en el mundo terrenal, permitiéndole retornar como princesa al reino subterráneo, donde gobernó con justicia y bondad al lado de su padre. El narrador de este cuento termina diciendo que la princesa Ofelia dejó un legado en su paso por el mundo, con pequeñas huellas visibles sólo para aquel que sepa dónde mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!